Ratio, un quinto G-U-A-Y-M-A-S, son, se reunirá Consejo Municipal de Protección Civil en Uaimas para valorar efectos y remanentes en la zona del huracán, va. Luis René Puchar-Bizú, titular de la dependencia municipal mencionada aseguró este miércoles se reunirán los integrantes en el ayuntamiento para valorar el monitoreo que realizan del fenómeno natural, pues es mejor estar prevenidos. El Consejo Integrado por Diversas Dependencias Municipales activará los protocolos correspondientes para tener los albergues listos en caso de ser necesario, así como la información en caso de alertas para la población. En dicha reunión el titular de Protección Civil Municipal informará igualmente sobre el avance en la limpieza de arroyos de Uaimas ya que es de suma importancia que estén limpios para evitar inundaciones y daños mayores. EXPMM FRUJUN, 2018 18 ¡Gracias!